Y ustedes son familiares, amigos? No, no pasa, que somos chicos Ah, son de los que, hay fiesta, vamos, ahí, chinga, aquí vamos, mira, está bien padre Oiga señor, ¿y si está pisteando? Si Porque hay bastante chevega No, si, la tengo Eh, bien atendido, ¿de dónde vienen ustedes? Reynosa ¿De Reynosa? Andes, mire Ahora con... De la madrina ¿Ahí usted la madrina? Madrina, ¿de qué fue usted? No, yo arreglé la enreda más ¿Eh? Yo arreglé la enreda más Pues no es nada fácil, que bonita le quedó, entonces usted fue a la madrina, ¿cómo se llama usted? No, yo no era la madrina, es otra, yo nomás vine a arreglar, ¿cómo se llama usted? Adela Gaitán, ya ve, andile pues, aquí estamos, entonces bueno, aquí viene de Reynosa, al rato sigue el bailongo con los del coronel y los hermanos León, y pues bueno, ¿quién más nos falta por acá? Es que ya está, grabamos, es que no se grabó con este micrófono, espero que sí se está escuchando ahorita, Jorge Que en otro, es que se apagó, ándele, claro que sí, si querés nos damos un poquito para allá, ahí está, ahí, Jorge, una foto Con el cel, con el cel, para subirle a tal face, porque siempre soy, muchas gracias, ¿le gusta la página? Claro que sí, ahí estamos, pues es que sí me hizo mi mamá, ya el rato va a ser una bola en la montaña, muchas gracias, Pues acá estamos, miren, no pueden faltar, ya dijo, sí, ahí la subimos, y, ¿cómo? Don Ramiro Reyes de Reynosa, Tamaulipas, ándele pues, primero ahí la subimos ahorita, y mire, nunca puede faltar por allá lo que son la comida, siempre cuando hay fiestas, se reactiva la economía, acá venden, pues, horas y aguas, de aquel lado venden chicharrones, de aquel lado venden más chicharrones, y, pues, acá al lado, donde está la gente pisteando, que, bueno, para qué le cuento, ya ni me quiero arrimar ahí, porque, ahí tenemos las maletas, pero, ah, cómo, cómo nos, nos han dado, cheve, pero, ahí nos la vamos tomando un poquito, ahorita seguimos grabando, oiga, dale, tú, Jorge, por acá. Pues aquí estamos con el señor, don Alberto Puente Rocha, oiga, oiga, pues, se dejó venir a la pachanga aquí de Lis, de Lisbeth. Pues yo vengo acá de Vitoria, a visitar aquí a mis hermanos, a esta quinceañera, y justo me da aquí con toda la banda. Ándale, pues, oiga, pues al rato va a haber tierrita, va a haber, bueno, ¿ya comió, ya comió? Ahorita ya me voy a echar una botana. ¿Sí le gusta el asado, el lavarracho o no? Lo que venga. ¿Y la cheve? Pues, tres, una que otra. Una que otra, dice. Está bueno, pues ahí les mandamos saludos a su familia, este, Puente, ¿verdad? Sí. Puente, y este, Puente, y bueno, también a Rocha, ¿y a quién más les mandamos saludos? A todos mis amigos de allí, de Vitoria. Ándale. Ahí, la amistad que tengo yo ahí en Vitoria, y a todos, saludos a todos los de allí, de la, de Toreana Palmas. Ándale, pues ahí, ahí les mandamos saludos. Rocha. Allí me dicen el morro. ¿El morro, ah? Sí. Sí, lo he visto muchas veces por ahí, oiga, yo estoy, yo soy de Vitoria. Yo también del barrio. Sí, nada más vemos que reguiletea la... Del barrio del bosque. Ándale, nada más vemos que reguiletea de repente la, 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 la silla. Pues ya a mí me gusta. Pero, ¿ustedes de estos barrios de por acá? De este barrio, de Nahola. De Nahola, oiga. Sí, de aquí soy. Ándale, pues, mire a la gente, le mandamos saludos a la gente que, pues, de Ciudad Victoria, que por ahí lo ha visto, al don, ¿qué le dicen el morro, ah? El morro. El morro. Alberto Puente Rocha. Ándale, por ahí, en, ahora sí que en Soriana, por ahí lo ven, también ya metidos el golel, en Soriana, ahí lo han visto. O sea, acá está, es oriundamente aquí desde, de, de lo que viene siendo la ola de Tula, Tamaulipas. Saludos a todas las morras de ahí, la coluna de ahí, del bosque. Ándale, pues, a todas las morras, oiga. Ahí estamos, saludos, ya re, porque nos alcanzan, oiga. Sí, allá está los morras.